Y esta canción se la dedico a mi madre, usted ya sabe que la quiero porque como usted no hay nadie, aunque en nuestro hogar nunca fue uno ideal, me dedico a ayudarles y a salir adelante, cuando nos daba hambre, a mi y a mis carnales, la sangre de mi sangre, usted se levantaba al instante, quien quiere de comer, frijoles con opales y en casiones especiales, champurrado con tamales, pasando navidades sin regalos, pero siempre con usted a nuestro lado, me siento tan afortunado, y lo siento si la tuya ha pasado, pero existe en tu corazón, siempre a tu lado, como un ángel de la guardia, de ti no se ha olvidado, y no te olvides de ella este 10 de mayo, y por eso tomo el tiempo pa' decirle a la mía que la quiero y la amo, amá. Lo que quiero decir es que no puedo vivir, si usted no está aquí conmigo, y no me voy a olvidar, y nada puede cambiar, el cariño que usted me dio, que usted me dio. 23 años, buscando una salida, ya son 23 años que han pasado en mi vida, y usted ha visto todo, mis subidas y caídas, en mis peores pesadillas, siempre fue mi guía, y en los días me expulsaba de la prepa, me creía un karateka, me decía mi hijo deja de pelear, y deja de juntarte con las malas influencias, después de tantos dolores de cabeza, ahora reconozco los sacrificios que usted hizo pa' nosotros, por eso es que la quiero y la aprecio más que el oro, más que nada en este mundo, sobre todo, y de morro. Yo le prometí a las estrellas que la cuidaría, y le daría lo que antes no tenía, gracias por su amor, y gracias por ser la inspiración, de esta canción, amá. Lo que quiero decir es que no puedo vivir, si usted no está aquí conmigo, y no me voy a olvidar, y nada puede cambiar, el cariño que usted me dio, que usted me dio. Que usted me dio, que usted me dio, que usted me dio. Que usted me dio, que usted me dio, que usted me dio, que usted me dio. Que usted me dio, que usted me dio, que usted me dio, que usted me dio. Gracias.